En los últimos tres años se triplicaron los ataques sexuales contra menores en Coahuila. Durante el 2022 se recibieron en la Fiscalía General del Estado 805 denuncias relacionadas con agresiones sexuales a personas menores de 18 años, destacando los casos de menores agredidos dentro de planteles escolares. De acuerdo a los datos presentados por el Fiscal General del Estado durante su quinto informe de gestión, en lo que va del año se han registrado 805 ataques sexuales contra niños y niñas. La cifra indica que en los últimos tres años se triplicó el número de casos en la entidad. En 2020 se registraron 273 casos, mientras que durante 2021 la incidencia fue de 513 ataques sexuales contra menores. De acuerdo con las unidades especializadas en la investigación de delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, durante los años de confinamiento por la pandemia del COVID, los índices se mantuvieron bajos. Una vez que se regularizaron las clases presenciales, la incidencia se disparó. Datos de la Fiscalía revelan que de las 805 denuncias por ataques sexuales contra menores que se registraron durante este año, solo el 34% han sido resueltas, es decir, se lograron resolver 280 casos. El resto permanece bajo investigación. Entre los casos de ataques sexuales contra menores destacan aquellos cometidos por maestros o personal docente dentro de planteles escolares. Uno de los casos más representativos es el de la niña Valentina, de 11 años, estudiante de la escuela primaria Urbano Flores, quien se suicidó a causa de ser una posible víctima de violación por parte del subdirector de su escuela. Esto derivó luego que una compañera de Valentina denunciara al subdirector del mencionado plantel escolar de haber abusado sexualmente de ella y de su amiga. Actualmente, Roberto N. se encuentra internado en el centro penitenciario al estar vinculado a un proceso penal por el delito de violación agravada por haberse cometido en contra de una persona menor de 18 años y por ser cometido dentro de un plantel escolar. Respecto al suicidio de Valentina, la Unidad de Investigaciones Especiales continúa con las indagatorias para lograr relacionar su muerte con un posible ataque sexual. con imágenes del staff para Telezócalo Luis Durón.